Hashem no te va a decir cuál es tu misión en la vida, no, no te va a decir. Pero sí te entregó una caja de herramientas para que entiendas cuál es tu proyecto en la vida. Si Hashem, ¿cuáles son las cajas? ¿Qué es la caja de herramientas? Tus cualidades, tus virtudes, tus dones. Todo mundo, todo ser humano posee dones, virtudes y cualidades. Y no una, sino varias. Lo único que hay que hacer para darte una idea de qué tienes que trabajar en la vida es conocer tu caja de herramientas. Abre tu caja de herramientas, conócete a ti misma y explota, potencia al máximo todas las virtudes que Hashem te dio. Entonces, para contestar al clavo, ¿se puede saber al 100% cuál es la misión? No, no se puede saber al 100%. Pero ¿te puedes dar una idea? Sí. ¿Cómo te puedes dar una idea? Fíjate en qué eres buena. Fíjate cuáles son tus máximas virtudes, tus máximos dones. Potencialízalos al máximo y te acercarás mucho más rápido y más eficazmente a tu misión en la vida. Fíjate cuáles son tus máximas virtudes. Gracias.